¡Suscríbete! Pero hoy dices que te casas con otro y mañana que tienes dudas y no es justo, Teresa. Mariano se ilusiona y luego sufre más. La que se está ilusionando con él eres tú. Y Aurora, perdóname, pero hace mucho que te deje el camino libre. ¿Lo recuerdas? Ana Brenda Contreras recreó Pleito con Angelique Boyer en la telenovela Teresa. La actriz recreó esta emblemática escena que interpretó al lado de Angelique en la novela que se estrenó en el año 2010, es decir, hace ya 10 años. De igual forma, la actriz sorprendería con un atrevido cambio de look que confiesa se habría hecho ella misma durante el confinamiento e incluso enseñaría cómo hacerlo. Pero empecemos por el principio. No es mi culpa si no has logrado que Mariano se fije en ti. ¿En vez de preocuparte por mí? Arréglate, cambia tu ropa, tu peinado, haz algo para que Mariano te voltee a ver. Lo que haga o deje de hacer es mi problema. Yo no necesito adornarme. Y al menos yo sí soy honesta y estoy con él de corazón, acompañándole en cada paso que va. A 10 años de la transmisión de la popular novela Teresa, Ana Brenda Contreras revivió una de las escenas de más tensión que hizo con Angelique Boyer, la protagonista. En su cuenta de TikTok, la actriz nacida en Texas recreó una de las peleas más recordada de su personaje, Aurora Alcazar y la pérfida Teresa Chávez. En la escena, Ana Brenda Contreras, en el personaje de Aurora, le reclama a su amiga Teresa por buscar de nuevo a Mariano Sánchez, el galán de la telenovela, que fue interpretado por Aarón Díaz. Ambas tienen una fuerte discusión y pelean por el amor del protagonista, lo que termina con una frase icónica de Aurora. Por supuesto que Angelique Boyer, como Teresa reacciona y para humillar a Aurora, le responde. Aurora, perdóname, pero hace mucho que te dejé el camino libre. No es mi culpa si no has logrado que Mariano se fije en ti. En vez de preocuparte por mí, arréglate, cambia tu ropa, tu peinado. Haz algo para que Mariano te voltee a ver. A lo que Aurora le da una cachetada con guante blanco y contesta. Lo que haga o deje de hacer es mi problema. Yo no necesito adornarme. Al menos yo soy así, honesta, y estoy con el corazón. De igual forma, hace unos días sorprendería con un radical cambio. Y es que durante este periodo de confinamiento, Ana Brenda Contreras se sumó a la lista de celebridades que han decidido someterse a un cambio radical de imagen. Lo que la protagonista de telenovelas como La que no podía amar y Corazón indomable nunca imaginó fue que sus seguidores en redes sociales la compararan con su colega Aislinn Derbez. Cuéntanos tú qué piensas. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte al canal.